2, 3, 2, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Dos detrás y medio representan los eventos más impresionantes del ambiente sonidero. Dos detrás y medio representan los eventos más impresionantes del ambiente. Dos detrás y medio representan los eventos más impresionantes del ambiente. Dos detrás y medio representan los eventos más impresionantes del ambiente. Dos detrás y medio representan los eventos más impresionantes del ambiente. que le regalemos un aplauso fuerte al testificado, como no, 21 años que se hacen fácil, pero no cualquiera, eh, a ver, toda la banda, las dos manos arriba, las dos manos arriba de toda la banda, aplauso fuerte para el testificado, ¿sí? Lalo, poco tiempo tengo de conocerte, pero he podido darme cuenta que no es una persona sumamente leal. Te mando un abrazo y te deseo de todo corazón que no sean pocos, que no sean 21, que sean muchos, pero muchos años. Aquí es donde están médicos, todas tus familias, que Dios los bendiga y los bendiga en este cual no hace como un dománico de nuestros dios del México. ¡Felicidades a la vida o las dos! ¡Otra vez! ¡Esta vida! Señoras y señores, tengo preparado todo mi sentado para ser 10-0. En este programa solo tengo dos señales. Así es donde vamos a arreglar nuestro bien. Primer tema para bailar. Primer tema para disfrutar en este bonito programa. Agarra a tu pareja. Vámonos a la pista. Todo el mundo a bailar porque el tema se llama... El tema se llama y se titula. Nada más y nada menos. ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! Se llama La tuya de los clases de todos Todo el mundo cerrando con el territorio ¡Vamos a bailar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Sabroso! 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 ¡Allá para el gorro de la colonia en la piedra! ¡Para la banda patrota! ¡El chilo! ¡Condorra! ¡Sútano! ¡El pesado! ¡Largo! ¡Mani! ¡La cubana y treza! ¡Los gritos del bocón! ¡Santa cruz a mis zapatos! ¡Largo! ¡Allá para mi carnavalito y van! ¡Toda la banda que está roto! ¡Largo! 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 ¡Este cantaño! ¡Mira! 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 ¡Largo! 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 La M.T. La Partido Autopamón. Llegué, llégué. Ayer, ayer, ayer. Llegué a los amores, Llegué a los amores. El doctor que es súper gente, es cálmate. Chiva Mayor, Óscar Torante. Llegué a los amores, ayer, 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 ayer. Ahora. Somos tus seguidores, y más que los vencedores. Óscar Torante. Rekord. Desde Irmanía, a la esquina parte, Llegué a los vencedores. Y los dicen, la hace parte. Don Quijocco, Margarito, Tocos de la Pente. Chico Cabestura, y los niños del Calván. Para el Chiquí, y los que dejó todo. Para mi compadre, Puntis, y los que dejó todo. Para mi compadre, Puntis, y los que dejó todo. Se llama, se llama, aquí mi es los planos de que estoy, para la forma de los que yo te hella. Y acépte, 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 de allá. Llegaron mis hijos, y los niños, y los niños, y los niños, la van sobrados todos. Siempre es el reboto, Santa Cruz, a Cicacá. Para el Buda, hasta tener colorado, el Rata, y Cata Fertelán. Medina. ¡Vengan los bajones, vengan los bajones! ¡Vengan los bajones! ¡Vengan los bajones! ¡Llegó expresión loca! ¡Puntis loca! ¡Halemos! ¡Halemos! ¡Legaron mis cargalescos! Los del cargillo, este cargillo es hermoso, siempre es diferente y se rebota, los del cargillo, ahora, la KML, NDA, siempre se rebota y nada más, y pensabas que miramos allí, ya estamos aquí. Los del cargillo, si quizás matrina soy, locos niños, soy borracho, soy farrandero, pero mi saludo es el primer amor, llegó mi barrio, esos de mis locos hoy, el otro no la manda yo.